Bueno, gracias a nuestro hermano Gaspar Nava, nuevamente bienvenido aquí al programa Simplemente Hipismo, directamente desde el hipódromo La Rinconada, desde la cuadra de Nelson Enríquez, el flamante ganador del Simón Bolívar del 2011 con el caballo Squid Play, que por cierto corre hoy, casualmente el clásico José María Vargas, hoy se va a realizar dos competencias de corte selectivo, el clásico Gustavo J. Zanabria en 2000 metros para Yeguas Madura, ahí la vedette clase estelar, y el clásico José María Vargas, que por supuesto va a tener nuevamente esa vedette de Squid Play, que viene de ganar en gran forma su última carrera, la Copa Arsac, un comediante que va por la revancha, que estaba reapareciendo, anda espectacular este caballo comediante, y el ejemplar King Carlos Juan, que hay una incógnita, porque él no partió al tiro debido a los problemitas que hubo en el aparato, también su jinete no lo sintió así, como el caballo no sale a competir desde la partida, no sale a luchar, es un caballo que le gusta enfrentarse a sus rivales cara a cara desde la partida, bueno, dice su entrenador Carlos Alberto Arteaga, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a través de Teleipismo, nuestro programa de televisión que se transmite a través de la tele, con el Caribe Palma, el Rojo, el Junior Carrillo, este servidor, hablamos con Carlos Alberto Arteaga, y él nos decía, Ruki, este caballo hoy va a salir al rompe, va a salir ahí a pelear la carrera, y van a ver otro caballo en el día de hoy, también, por supuesto la participación de Ray, y de todos los de Magic Marine, pero sin duda alguna que estos tres ejemplares van a acaparar la escena en el gran premio clásico José María Vargas Comediante, el caballo King Carlos Juan, y el ejemplar Squid Play, que quizás es el que se ve mejor en la cancha de la rinconada. Bueno, entonces vamos a darle las par de líneas, para toda esa gran fanaticada hípica, a través de Simplemente Hipismo, aquí en Ciudad TV, el día domingo, mi línea corre en la segunda válida, por cortesía de la 8483, nuestra línea 900 y mensajería de texto de Waterfax Electronic, la etiqueta especial, un súper fijo exclusivo que les tengo para el día de hoy, la etiqueta especial, la etiqueta fijo, el ejemplar más seguro del día, enviando la etiqueta fijo, la etiqueta marcas con todas las carreras, una información preliminar, la etiqueta cierre para la última válida, y la etiqueta pulso, mi pulso de oro, que lo voy a ajustar el día miércoles, el día jueves, del aparato de manera espectacular, la etiqueta pulso. Recuerden el carrera a carrera, 20 minutos antes de cada partida, nuestra información exclusiva a través de la 8483, que por cierto, aquí corre mi línea, mire, donde está el aviso, en la Gaceta Hípica, nuestro aviso publicitario, al lado del Caribe Palma, de la 8483. Se trata de la número 4 en la segunda válida, Bronze Park, la pupila de Nino Catanese con Keaton Natera, 800 metros, una carrera que si usted no se juega una línea, bueno, tiene que jugar la mayor cantidad posible, ejemplares, porque esta carrera de 800 metros son muy difíciles. Pero hemos visto esta yegua espectacular, una yegua que tiene velocidad, Nino Catanese, jinete entrenador, perdón, entrenador veterinario, que es experto en estos tiros de 800 metros. Yo me acuerdo que Victorio Catanese es su señor padre. Y Nino Catanese, en estas carreras de velocidad de 800 metros, señor. Esta yegua Bronze Park, para mí es la auténtica fija del 5 y 6, mi recomendación exclusiva para todos ustedes a través de Simplemente y Pismo. Vamos a ver qué le gusta al jinete traqueador Juan Carlos Magallanes, una tremenda línea que les tiene, una tremenda fija para este domingo en la rinconada. Juan. Gracias, mi hermano rookie. Bueno, para mí es un placer estar de nuevo aquí en Simplemente y Pismo, dándole las gracias a Gaspar Nava, desde la costa oriental del lago de Maracay. Un saludo a toda esa gran afición. Y también a José Ibáñez, nuestro director de tu hipismo. Bueno, sí, quinta competencia válida. En mi línea la yegua Indy París, la número 3. Es la línea nacional prácticamente, pero esta yegua la vimos impresionante el día miércoles. Ajustando, voló en el ajuste, esta yegua Indy París, que corre en esta quinta competencia válida. Va a correr como mi línea para toda esa gran afición de la costa oriental del lago de Maracaibo. Y vamos con la suscripción por el 0426-607-0661, donde bueno, lo estaremos dateando directamente desde el hipódromo La Rinconada. Le damos el pase al rookie, Helio Palma, el director del 8483, para que dé su despedida del programa. Muchas gracias. Bueno, sí, fue Juan Carlos Magallana entonces, amigos, que llegamos al final de esta participación. Recuerden, la semana que viene estaremos por aquí nuevamente a través del programa de nuestro hermano Gaspar Nava. Le enviamos un gran saludo. Recuerden, el Carrera Carrera, muy importante la información de última hora, vía 900 y vía mensajería de texto. 8483, 20 minutos antes de cada partida. Nos despedimos desde aquí, desde La Rinconada, todo el equipo de tuhipismo.com, nuestro hermano José Ibáñez en las cámaras, y por supuesto, nuestro hermano Gaspar Nava, allá en la costa oriental del lago. Mucha suerte para todos, y sigan con la programación de Simplemente Hipismo.